El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos... Bienvenidos a Paso a Paso, qué bueno encontrarnos aquí puntualmente otra vez por Telemedellín para aprender sobre un tema más de esta paternidad, de esta crianza en la que nos embarcamos. Algunos hace mucho tiempo, otros hace más poco, otros apenas están tomando el pasaje, subiéndose a este bus para empezar un camino muy largo. ¿Qué más, Moni? Hola, Leo, hola a todos. Qué bueno saludarlos este viernes ya como de remate. Apenas viene lo duro, el fin de semana con los hijos. Pero de eso se trata, de aprovecharlos, de disfrutarlos, de hacer de cada momento único y de, como siempre digo, llenarles la vida de recuerdos. Así bien. ¿Sabe dónde estuve ayer a propósito? ¿Dónde, dónde? Cuente, a ver. En la hora del cuento con Leo. ¿La hora del cuento con Leo? En 9-3-4. Ah, súper, claro, Leo, que es nuestro promotor de lectura. Llevo el promotor de lectura que está varias veces aquí, espectacular, pasaron delicioso, es un rato como muy íntimo, muy de ellos, no es nada comercial, es, me gustó mucho. O sea, que estuvieron comiendo cuento ayer. Pasaron muy rico, tal cual, comieron cuento. Me preguntaron mucho que dónde queda y es en el Alto de las Palmas, después del Mall Indiana, la siguiente curvita, hay un mall nuevo que se llama el Mall La Reserva, ahí queda la librería 9-3-4 y la hora del cuento es todos los días, de lunes a domingo a las 5 de la tarde. Solo los martes no es con Leo, pero hay otro promotor de lectura. Y es gratis, hay que ir a dejarse seducir por un cuento y ya, y es además un lugar hermoso, pasan muy rico, muy didáctico, mi recomendado de hoy. Súper, muchas gracias, hay que programarse, programarse toda la semana, el fin de semana con nuestros hijos y hoy vamos a programar, pero otra cosa, y es la alimentación, sobre todo la alimentación de las madres gestantes. Si usted como mamá está ahí ya embarrigadita y es de la que saca mecatico para ver paso a paso, pues vamos a ver qué tan bueno puede ser ese mecato, qué dieta hay que seguir, porque no se trata de comer mucho, sino de comer mejor. Ay, ese tema a mí me parece tan... Es complicado manejar. Porque es que claro, uno se embaraza y encuentra disculpas, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo está con ese cargo de conciencia de yo cómo voy a hacer para bajar después. Y me dice, después vemos, después vemos. Sí, eso con el hijo no viene todo lo que he aumentado en el peso. Y es un tema complejo porque obviamente más allá de lo estético, uno quiere que el bebé se desarrolle bien y uno sentirse bien, pero hay veces que esos síntomas del embarazo, de los que ya hemos hablado, no dejan, uno quisiera comer lo que le recomiendan, pero no, es que no provoca. Pues de eso hablaremos hoy porque además a través de la alimentación empieza un vínculo muy estrecho entre la madre y ese bebé que se está desarrollando. Hay estudios y libros incluso que hablan de que depende de lo que usted coma en cada trimestre. Sí. Esos van a ser los gustos de su hijo una vez nazca. Hasta allá va la suerte. En cuanto a la alimentación. Bueno, es decir, alguna vez leí, no recuerdo el trimestre, pero si durante ese trimestre específico nos dedicamos a comer dulce, nos lo tiramos con el resto de la vida. Bien, ave María. Pero de eso vamos a hablar hoy, por supuesto, con la experta. Yo no soy la experta, algo he leído. Me gustan muchos estos temas alimenticios, de la salud, del cuidado, del autocuidado. Y hoy la idea es que aprendamos mucho. Y a propósito de esa estrecha relación que se empieza a gestar desde la gestación entre la madre y el bebé, pues eso que empieza ahí nunca acaba y es una relación supremamente estrecha. Vean este video y ya volvemos. Esa relación entre madre e hija tan importante que hay que cuidar desde el momento de la gestación y con la alimentación. Ese es nuestro tema de hoy. La línea está abierta 268-6033. Alimentaciones Madres Gestantes. ¿Qué tan cierto es que hay que comer poquito, pero seguido, cinco veces al día? ¿Cuánto tiene que ser la proporción de carbohidratos, vitaminas, proteínas, antojos exóticos que les dan? ¿Cuántos antojos serán permitidos durante el embarazo? Vamos a ver. Ese es nuestro tema de hoy. Vamos por ahora con nuestra vida real en Paso a Paso. En nuestra vida real hoy está Natacha Giraldo, mamá de Hila Vélez. Natacha, bienvenida. ¿Esto no es de cucharear mucho, no? No, de mamá perseverante. Ah, de mamá perseverante. Muy bien. ¿Qué pasó, Natacha? Bueno, es una quemadura. La cocina con una sopa. Ahí uno dice, siquiera fui yo y no ellos. Ay, sí, total. No agradece cada cosa que a uno le puso. No, y que no me quebré la mano porque el pañal, el pecho, pues, o sea, terrible. ¿Y Hila tiene cuánto? Hila tiene nueve meses. Hila, que también ha incursionado en este tema de la alimentación, ¿no? Ha sido una bebé a la que le han parado muchas bolas y le han puesto todo el cuidado del mundo, también con su lactancia materna exclusiva y su alimentación complementaria. Pero todo empezó porque algo pasó en el embarazo. Bueno, resulta... Hablan de bolas, vea. De paralé bolas. Vamos a paralé bolas en esas bolitas. Resulta, pues, que la semana 26 de embarazo me diagnosticaron diabetes gestacional. Semana 26, eso viene siendo... Que es como seis meses. Sí, seis meses larguitos. Estas cuentas del embarazo que son más raras, que eso no da por ningún lado. O sea, no son nueve meses, no diez. Total. Es una cosa muy loca. Eso no da, no pasa. La cosa fue que es como el tiempo en el que hacen la curva y efectivamente una dieta es estacional. Nunca habías sufrido diabetes, no habías tenido ningún problema, ni de obesidad, nunca te habías preocupado por eso. No, pero entonces, mire, lo que pasó, ¿qué pasó? Que es que uno queda en embarazo y se quiere tragar el mundo. Entonces, a las dos de la mañana hay una hamburguesa. Después de almorzar, ay, a la media hora hay otro almuerzo, hay un postre. Entonces, efectivamente, entre el tercer y el cuarto mes subí cuatro kilos. Que eso es un factor de riesgo. O sea, en un mes... O sea, un kilo por semana, más o menos. Exactamente. Pues, o sea, cuando de repente empecé yo como un globo y coma, y coma, y coma. Entonces, yo la toreé. O sea, básicamente pienso, pues, que yo la toreé. Porque hay, pues, como muchas cosas que hay sobre la diabetes, que falta de dulce, que qué pasó emocionalmente. Yo pienso que mi caso fue que la toreé, pues, es como en el sentido... ¿Conciencia crees que te descuidaste un poco? Sí, no, me descuidé demasiado. Me di demasiadas licencias. Exacto. Entonces, de una... Ay, no, eso es un complique, porque entonces había problemas con el bebé, había... Pero te la diagnosticaron justo cuando te enviaron la curva de glicemia que le mandan a uno a modo de control. Ah, no habías tenido ningún síntoma. Ninguno, y los controles anteriores me han salido, pues, adecuados, y ok. Pero ya en el sexto mes, Bruno, o sea, ahí pasa algo en el sexto mes, que al sexto mes hacen esa curva. ¿Sí me entiendes? O sea, ellos hacen al principio una curva, y en el sexto mes hacen esa curva. O sea, no sé qué pasa, pues, hormonalmente, pero algo, pues, como que se le dispara a uno, pues, entre tantas cosas que se disparan. Entonces, sí, pues, efectivamente, el factor de riesgo es subir drásticamente de peso, y un mes a otro, y, pues, lo que tú consumas, ¿cierto? Entonces, pues, ahí ya empecé todo un cuento. O sea, porque entonces pasaban muchas cosas. Una, que tocaba medicar, ¿cierto? Entonces, y la otra, que había un montón de riesgos para el bebé y en el momento del parto. Entonces, a buscar soluciones, ahí conocí a Carolina. Que ahorita nos va a acompañar. Mi súper nutricionista. La súper experta. Pues, o sea, fue un éxito. Entonces, Caro me hizo una dieta. Una dieta, pues, anti, mejor dicho, nada que ver con las dietas de todo el mundo. Es una dieta, pues, súper especial. Y yo logré terminar el embarazo súper sana. La bebé con un percentil normal, que es la dificultad, pues, de la diabetes, que se crece mucho. Y no tuve ningún problema en el postparto con la diabetes. Entonces, pues, dieta y ejercicio. Y no tuve que, no me tengo que poner insulina. Ya vamos a entrar en detalle en esa recuperación, pues, o más que recuperación, estabilización de esa diabetes gestacional, que también es bien frecuente. Vamos a la línea. Porque en la línea está Luisa, mamá de Sara. Luisa, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Leíto, Mónica. Hola, de nuevo por aquí llamándolos, llegando rapidito del trabajo a llamarlos. Muy bien, muy bien. Llegaste puntual. Cumplida, eres nuestra primera llamada. ¿Qué nos quieres contar? Bueno, les quiero comentar también mi caso. Resulta que con el primer embarazo de Sara, todo estuvo súper bien. También hasta la 26 semana que me mandaron la curva. Ahí aparecí también con diabetes gestacional. Me resultó, pues, la diabetes. Empecé, me hospitalizaron porque fue muy alta la sangre en ayunas, estaba muy, muy, muy alta. Entonces, bueno, me hospitalizaron. Me dejaron casi 8, de 8 a 9 días hospitalizada. Me mandaron para la casa con dieta. La dieta la seguí súper bien. En 8 días, a los 15 días tenía otra vez la revisión como de lo que llevaba porque me mandaron con glucómetro para la casa. Y a los 15 días, otra vez me dejaron hospitalizada porque no quería bajar. Entonces, yo sí fui una de las mamás que me tocó aplicar mi insulina, precisamente, pues, como por lo de la diabetes gestacional. Tuve el embarazo, pues, relativamente bien. Como dice la muchacha del caso, uno en embarazo que le provoca comer de todo, pues, muy duro porque uno, bueno, que tengo un antojo de un helado y saber que no te lo puedes comer porque de pronto te puede hacer tanto daño como al bebé como a ti, es muy duro. Terminé el embarazo bien. La niña nació súper bien. No nació ni siquiera, pues, como con el perceptil alto, pues, que dicen. No, una Sara salió. Antes nació más bajita de lo que debía haber nacido, pues, de lo de la diabetes. Y en ese momento estoy en embarazo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Felicidades! Sí, estoy en embarazo. Y entonces, a cuidarse desde el principio. Hoy estoy cumpliendo 10 semanas. Sí. Se repite. Y, claro, desde que empecé los controles, inmediatamente con ginecocetra y con nutricionista, dieta. Porque como ya venía también con un caso de lo de la diabetes en el embarazo anterior, con esto, entonces, con esto ha sido la dieta más controlada. Y ahora sí, ya uno sí se la piensa, pues, antes de comerse un helado, un dulce. El helado déjelo para nosotros, déjelo para nosotros. Con chiles que no. Para el papá y para la niña. Sí, sí. Está para ellos, todo el dulce está para ellos. Entonces, por eso. Y otro factor que ayer estuve súper pendiente, pues, como para llamarlos, fue que también me dio preeclampsia después de tener a la niña. Entonces, ha sido un embarazo, pues, este embarazo ha sido muy, muy, muy cuidado, pues, también. Claro, con señales de sobra para hacerlo. Muchas gracias por contarnos tu experiencia. Natasha, nos decías ahora que fue una dieta completamente salida de lo tradicional. Sí, total. ¿Qué se basó tu alimentación durante la gestación? Eso fue charrismo, porque, o sea, yo a Carola, pues, digamos, trabajamos particular. Entonces, empezamos con glucómetro a medir cada vez que comía, qué me subía, qué me sostenía, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el huevo me subía el azúcar, pero vaya usted, pues, dígale a un médico que el huevo sube el azúcar, pero a mí me subía el azúcar el huevo. Y empezamos, Caro, por ejemplo, me mandó a tomar flor de jamaica que me sirvió demasiado, un vaso en ayunas, uno después del desayuno, uno después del almuerzo y uno después de la comida, pues, o sea, como de sobremesa. Avena, yacón y manzana verde y tostadas. Entonces, pues, charrismo, porque por allá en un control de la EPS, que tenía que ir de rutina, me dice la nutricionista, bueno, ¿y cuál es su dieta? Y empiezo yo, tostadas y manzana. Y después, ¿qué come? Jamaica con tostadas. Y después, otra vez tostadas con cappuccino. Y usted no se canse. Y yo, pues, si no me suena el azúcar. ¿Con la cara tostada? Pues, sí, que tostada, pero así fue. Entonces, la dieta fue, era muy poquito. ¿La dieta de la tostada? La dieta de la tostada con la manzana verde. ¡Qué paso! Venga, pues. Fue muy lejos. Y así fue hasta el final del embarazo. Hasta el día del parto. O sea, tostada, tostada, tostada y manzana. Ajá, y manzana verde. ¿Cero dulces? Cero dulces. Y te dejaban antojos. Bueno, entonces, por ejemplo, una cosa es que uno con la dieta se empieza a dar cuenta que todo se vuelve duro. Entonces, la harina se vuelve dulce. Las frutas tienen dulce. O sea, y entonces uno empieza a ver de repente que nada en el mundo le sirve a una mamá con diabetes. O sea, vos salís a un centro comercial y no hay nada. No hay nada. ¿Qué va a comer? Nada. O sea, entonces uno empieza a ver, uy, no, qué sociedad tan tóxica. Pues es impresionante en ninguna parte. Entonces yo tenía que andar con lonchera. Todo preferiblemente orgánico, muchas verduras, muchas verduras germinadas. Pues es una dieta como muy basada en proteínas, verduras, frutas, pero solo verdes y las cantidades de lo que comes. ¿Y ella estaba súper controlada en su peso, en su talla, todo? O sea, ecografía cada 15 días y al final pues casi que dos a la semana. Porque ese es el riesgo y puede hacer uno una preeclampsia también al final o es en el posparto. ¿Esa diabetes gestacional que te diagnosticaron una vez el parto desapareció? Desapareció. Entonces la ginecobstetra me decía, bueno, la diabetes gestacional es muy placentaria. O sea, la placenta sale y por lo general se regula. ¿Pero qué pasó? Resulta que es que el posparto uno no dimensiona lo que pasa después. Entonces como yo me contuve tanto en el embarazo y me dijeron, pues, ¿cómo es lo que quiero? Me desahoré y ahí mismo. Un McFlurry de sobremesa todos los días. Entonces volví a torear la diabetes y me diagnosticaron una prediabetes hace tres meses y otra vez con caro la volví a bajar a punta de dieta y ejercicio. ¿Y está súper bien, súper controlada? Pues, súper controlada. O sea, la diabetes es muy complicada porque ya el páncreas se cansa, ¿cierto? Se cansa y no es capaz de producir insulina. Entonces ya cuando no es gestacional, sino cuando ya es una diabetes en una persona normal, ya es otro cuento porque, como te decía, es placentaria. Entonces la placenta sale y casi que en el parto tú inmediatamente regulas la glicemia. Otra cosa que sirve mucho para las gestantes con diabetes, ya se desesperó, venga pues la pelotita. ¿Qué pasó? Es que la lactancia baja la glicemia, o sea, la leche materna tiene muchísima azúcar, o sea, hace que tu cuerpo la use para producir la leche. Exactamente, exactamente, y la ya quiere comer. ¿Esto tiene alguna como influencia en ella directamente? No, no, para nada, o sea, no, o sea, el azúcar pasa durante la gestación por la placenta y eso es lo que hace que los niños, las macrosomías, o sea, que los niños sean muy grandes o muy pequeños, ¿cierto? Exacto, pero una vez ellos nacen, si uno tiene problemas de azúcar, pues no pasa nada de eso, ya es uno solo con el problema, es que esto es un mundo de la gestación. Y con la lactancia vamos súper bien, lactancia exclusiva hasta los seis meses, alimentación complementaria súper bien. También con Carolina, ya por Carolina, y súper bien. Bueno, pues aquí a manera de abrebocas se estarán dando cuenta que tenemos la súper experta hoy en el tema, para que nos hable entonces de lo que hoy conversamos en este sede, que tiene que ver con la alimentación durante la gestación, un tema más complejo de lo que uno sospecha, pues por todo lo que ya hemos hablado. Muchísimas gracias por la historia, qué rico que estén bien. Muchas gracias por invitarnos. A cuidarse. Listo. Importante, sobre todo porque muchas personas como pareja tampoco están lo suficientemente informados del tema. Pero es que además eso es duro. No ayudan. Sí, porque a uno le toca cuidarse mucho, pero ustedes... Y de una chocolatinita. Uno les ayuda comiéndose lo que ustedes no pueden comer. Eso es una muy buena forma de ayudar. Bueno, vamos a ir al dato, pues. Vamos a ir al dato y a una pausa muy cortica con esto que nos cuenta hoy en Paso a Paso nuestro dato. Cuando tú estás embarazada, lo que comes es la fuente primordial de la nutrición de tu bebé. De hecho, el vínculo entre lo que tú consumes y la salud de tu bebé es hoy mucho más fuerte de lo que una vez se pensó. Ya regresamos en Paso a Paso. Paso a Paso ¿Qué mejor que terminar una semana o empezar un fin de semana con unas buenas carcajadas como las que nos regala Inti y nuestro mamarazzi de paso a paso? Le estalló la pepa. Seguimos a... Le estalló la pepa. Le estalló la pepa. Seguimos recibiendo sus videos, sus fotografías en pasoapaso.arroba.telemedellin.tv Y que además están participando quienes los hagan llegar esta semana por los abrazadores. Tenemos dos para entregar. El martes, entre todos esos mamarazzi, fotos y videos que hayan llegado a lo largo de esta semana, tienen el fin de semana para que se surtan y nos lo compartan. Entre esos que nos lleguen, haremos el sorteo de los abrazadores. Así es. Al 268-6033 nos llama Rosa, mamá de Felipe y Miguel Ángel. Rosa, bienvenida Paso a Paso. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo van Felipe y Miguel Ángel? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿Qué nos quieres compartir o preguntar a propósito del tema? Para compartir mi historia. Dale, adelante. Mira, es que a mí también me pasó. En el embarazo de Felipe, que ya tiene 11 años, me dio diabetes gestacional también a los 6 meses. Y luego ya pues Miguel Ángel nació cuando ya Felipe tenía 10 años. Pues que embarazada cuando Felipe tenía 10 años. Y pues ya la doctora, la obstetra, me había dicho que corría el riesgo nuevamente de una diabetes, que me tenía que cuidar súper bien. Pues claro, yo inicié el embarazo cuidándome demasiado. Cuando a las 12 semanas de embarazo me mandaron la glicemia, me salió en 223. Pues la doctora súper asustada. Ahí mismo me mandó para urgencias, me hospitalizaron. Pues fue un caos total. Yo súper asustada. Pues allá ya me hicieron los exámenes y me hacían las glucometrías y me salían bien. Me dejaron tres días hospitalizada y me mandaron para la casa con las glicemias. Y me salían pues bien súper controladas. Una dieta súper estricta. Pues yo cuidándome horrible y súper, pues demasiado bien. Porque un día con ustedes viendo un programa que las mamás que tenían diabetes podían los niños salir con labio hendido, que labio de porino. Y yo, no, yo caí, me muero ese día. Ay, no. No era nuestra intención, te lo aseguro. Horrible. Entonces, no, cuando ya me mandaron como a los, no me acuerdo a qué semana, me mandaron la ecografía de talle. Ahí mismo ya él me dijo, miró que todo estaba bien, que el bebé estaba súper bien. Cada que me hacían la ecografía súper bien. Entonces ellos decían que era una diabetes no diagnosticada, que yo ya tenía diabetes y que no me la habían descubierto. Que lo más seguro era que yo quedara con diabetes. Pues no, hace poquito me hicieron el examen y salí súper bien. Todo fue una falsa alarma, gracias a Dios. Por fortuna. Este tema de la diabetes gestacional da para otro programa. Da para otro programa, sí. Pero ¿se podrá prevenir con la alimentación, una buena alimentación durante el embarazo? Pues vamos a preguntarle a los que saben, a la que sabe. Es nuestro experto de paso a paso. Está con nosotros Carolina Gómez. Ella es nutricionista, dietista. Ahorita me cuenta qué diferencia entre nutricionista, dietista. Consultora internacional en lactancia certificada, dula, gestación y posparto. Es que uno ya encuentra nutricionista, dietista, nutrióloga, dietóloga también ahí. Esa no la conozco. No, esa no, esa todavía no. De portólogo, de motólogo. Ah, bueno, de portólogo. ¿Cuál es la diferencia entre todo eso, Caro, verdad? Bueno, nutrición y dietética, así es como se llama la carrera. No es que sea nutricionista, dietista u otra, sino que así se llama la profesión, nutrición y dietética. Y es como la mezcla de estudiar los alimentos y qué pasa con los nutrientes en nuestro cuerpo. Me hubiera gustado a mí estudiar eso. Ah, hay tiempo, hay tiempo. Todavía, bien, hágale. Cuando uno deja de lactar, ya tiene más tiempo para más cosas de la dieta. Pero bueno, hoy nos convoca aquí el tema de la alimentación en madres gestantes. Eso o ese tema se separa, ¿por qué? ¿Es una alimentación distinta realmente a la que uno ha tenido toda la vida y quedan embarazos y hay que cambiar? ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, la idea es que sea una alimentación saludable que idealmente la deberíamos de tener todos desde antes de la concepción. Pero como en este momento tú estás formando una vida, la verdad, la mujer toma un poco de más conciencia sobre lo que come, sobre lo que consume. Y lo otro es, sí, al menos lo piensa más, es verdad, es verdad. Y también hay otra cosa y es que sí aumentan algunos requerimientos. Entonces, por ejemplo, aumenta la cantidad de calorías que debemos ingerir, el ácido fólico, el hierro, el calcio, bueno, y la calidad. En el primer trimestre es más que todo como la calidad del alimento y ya de ahí en adelante sí, se aumenta mucho más como la cantidad. De entrada hay que decir que es mentira que hay que comer por dos. Ah, total, total. Porque ahí es que comer es mejor. Sí, es verdad, es verdad. Sí, porque es que no, o sea, yo sé que hay otra personita que se está formando, pero igual no tiene nuestro mismo tamaño, o sea, lo que consume tampoco es que sean unas cantidades como si fuera otra persona. Pero sí debe aumentar entonces la ingesta de calorías. Sí, debe aumentar la ingesta de calorías. ¿Mucho? No, no, o sea. ¿En todos los trimestres? En todos los trimestres, pero no la misma cantidad en todos los trimestres. Por ejemplo, en el primer trimestre si mucho aumentarán 100 calorías, que eso te lo da un vaso de leche, una fruta, exacto, o sea, es empezar con eso. Ya el segundo y el tercero más o menos entre 300 y 500 calorías, pues en cuestión de calorías. Si no que todo eso se adapta es dependiendo del peso pregestacional, o sea, cómo esté esa mujer antes de la gestación. De eso depende su futura alimentación. Ok, y eso tiene que ver, deberíamos llegar en un peso ideal, en un peso antes consultado con un experto, mire, yo quiero quedar en embarazo, cuál es el peso que me recomienda o cómo se debe dar eso. Claro, total, la idea, incluso nosotros generalmente por cultura no pensamos mucho como en la parte de preconcepción, pero debería de ser así, tanto el hombre como la mujer preparar su cuerpo para poder concebir el bebé. No necesariamente, sino porque también está la célula femenina y la célula masculina, ¿cierto? Y eso es pues como lo que va a formar este bebé. Claro, a propósito, hago ahí un paréntesis, hay dietas incluso que hablan de dietas alcalinas, dietas ácidas, dependiendo de si tú quieres un niño, una niña, ¿eso qué tanto de mito es? Bueno, la verdad, de eso sí no. O qué tanto sirve en caso tal con el tema de la fertilidad, pues uno alimentarse bien realmente hace más fácil concebir. Lo que pasa es que cuando una mujer no tiene una alimentación saludable, por ejemplo, tiene un alto consumo de café, alto consumo de embutidos, bajo consumo de frutas, nulo consumo de frutas y verduras o cereales integrales, entonces su cuerpo empieza como a tener un metabolismo un poco distinto, entonces eso puede afectar. O cuando hay dietas muy restrictivas, ¿sí? Porque hay personas que suprimen del todo el consumo de las grasas y las grasas son fundamentales también para la formación, ¿sí? Y algunos procesos, entonces hay que analizar todo lo que está consumiendo esta persona antes de concepción para que su cuerpo se vaya como desintoxicando de alguna forma si ha tenido unos inadecuados hábitos de alimentación. ¿Sería lo ideal? Sí, sería lo ideal. Ok, y entonces lo primero que hay que hacer es consultar el peso, pues para antes de planear también ese embarazo, ¿cuál es mi peso ideal en el que debería iniciar un embarazo? ¿Cuánto debe uno aumentar máximo y mínimo? Porque tampoco puedes aumentar tres kilos, creo que sea saludable. Exacto, no lo es. Entonces, por ejemplo, si una mujer empezó con un adecuado peso más o menos, la ganancia de peso debe estar entre 10 y 13 kilos en el total, ¿cierto? Exacto. Si ella empezó en flaquecía, pues que así se llama, pues en estado de desnutrición o con muy bajo peso, serían más o menos entre 2 y 18, dependiendo pues de cómo esté. Si está con sobrepeso, más o menos entre 7 y 10 y si ya es con obesidad, 6 a 7. Ah, pues eso es lo recomendado. Sí. Sí, porque me llama la atención pues que fuera como una consecuencia de, por ejemplo, a menor peso, mayor aumento, ¿no? Es lo ideal. Es que es lo ideal, claro. O sea, vas a aumentar, vas a ganar más peso durante la gestación. Y mira que, por ejemplo, en obesidad, contrario a lo que se cree, esta mujer que está en obesidad también debe ganar peso. O sea, la gestación no es un momento para hacer una dieta de restricción o de bajar. Pero de todas maneras hay que llevar un control porque, digamos, si hay exceso de obesidad, eso puede causar daños vasculares. ¡Ay! Váscula en la que se monte la daña. Eso sí puede. ¿Cómo está? Ya decía yo, ¿cómo está? ¿Cómo está? He leído y es experto hoy. No, 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 pero me llama la atención. Es porque a las mujeres en embarazo hay que darles más calorías y ellas mantienen a calorazo el embarazo. Papá, qué mal. Necesita energía, ¿no? Sobre todo. Claro, porque es que... Las calorías finalmente se traducen en energía. Sí, eso es. De hecho, precisamente por eso, pues, es como el calor que genera, que es la energía, pues, que nosotros, para poder realizar todas las actividades. Muy bien, mamá Lalina, porque está Silvana ahí, mamá de Juanita. Hola. Bienvenida, Silvana. ¿Cómo estás? Hola. Hola, buenas tardes. Qué bueno que nos llamas. ¿Qué edad tiene Juanita? Juanita tiene 39 días. ¡39 días! ¡Ay, qué rico! Estás ahí contemplando, Juanita. ¿Cómo te fuiste con la alimentación? Está pegadita de la tetica. ¡Ay, qué envidia! Ah, bueno. Estás bien alimentada. Estoy aquí nostálgica. ¿Cómo te fue, Silvana, con la alimentación durante tu embarazo? Ay, ay, ay. Bueno, mi experiencia fue muy bonita. Realmente al principio fue un poquito preocupante porque llevaba 12 años sin consumir carnes rojas. Entonces, de pronto eso podía tener alguna implicación. Pero realmente no. Pues yo llevé una alimentación completamente normal. Lo único, bueno, la única fuente de proteína fue el pescado y el pollo, pues, y huevo y los lácteos, ¿cierto? Pero las carnes rojas no. Entonces me decían que no, que iba a tener problemas o que más adelante dentro de los antojos te iba a dar ganas de comer carnes rojas después de 12 años. Pero realmente no. Fue una alimentación, pues, normal. Normal. Consumiendo de todo, tratando, pues, como de suplir esa ausencia con proteína vegetal, pues, con garbanzos, lentejas, fríjoles. Pues, como no dejando eso como a un lado. Y no, pues, Juanita es una pequeña muy saludable y fue un embarazo muy saludable. Y hasta ahora, pues, ha sido una experiencia maravillosa, pues, del ser mamá. Silvana, qué rico. Disfruta mucho, mucho, mucho esa lactancia. Qué rico que vas tan bien. Ya yo creo que pasó la prueba, ¿no? Claro. Esos primeros 15 días de lactancia son duros y el primer mes, sobre todo. Pero me queda una pregunta con la Silvana, porque parece que toca un punto importante ahí. Ahora que están tan de moda el ser vegetariano, los veganos, ¿sí se logra cubrir con esos granos, por ejemplo, esas proteínas de la carne? Pues, bueno, una cosa, y según lo que yo le entendí a ella, ella no era vegetariana porque ella consumía pescado y pollo. Sí, dejó de comer solo carnes rojas. No hay ningún problema. No hay problema. No hay problema. Pero quien deja de consumir todo tipo de carnes. Bueno, hay diferentes tipos. Unos que son veganos, completos, que no consumen nada de origen animal, ni leche, ni huevos, nada que sea producido, pues, como... Derivado de algún animal. Derivado de animal. Con ellos sí es necesario suplementar. Más que todo, pues, como la parte de hierro, que sí se le suplementa a todos. Y con ellos, en especial, diferente a las mujeres que no lo son, las vitaminas del complejo B, más que todo, pues, la B12. Yo ahora hablaba, Caro, sobre como la incidencia y esa relación que se establece entre la alimentación de la madre y el desarrollo del bebé. ¿Tiene realmente algo que ver? ¿Pasa algo trimestre a trimestre, dependiendo de los alimentos que se consuman? ¿Podemos marcar nosotras con lo que consumimos los gustos alimenticios o los hábitos alimenticios del bebé? Pues, mira, sí se logra permear un poco la placenta con algunos sabores, pero esos sabores que son muy fuertes, por ejemplo, los picantes, pimientas, esencia, especias, perdón. Eso sí se logra permear un poco. Y con la lactancia también es algo que te lo permite, ¿sí? Porque también se logra, pues, como permear un poco, pues, ajo, cebolla y esas que tienen, pues, como más sabor. En cuanto a lo que nosotros consumimos, sí es importante, obviamente, porque es lo que está formando el bebé. Entonces, el consumo de omegas, que los alimentos los encontramos en el pescado, en las nueces, las aceitunas, el aceite de oliva, las semillas, pues, la linaza, la chía, ahora que está tan de moda. Sí. ¿Cierto? Entonces, es como, todos esos alimentos me van a ayudar a mí a que el bebé tenga una buena formación de todo su sistema, en sus cerebritos, sus ojitos. Entonces, ¿qué debemos incrementar una vez quedamos en embarazo? ¿Qué alimentos? Y, por supuesto, ¿qué requerimientos? ¿O qué es lo que más hace falta? Pues, la verdad, aumentó, o sea, como te digo, es alimentación saludable, sí, el hierro, está claro. Pero el hierro no es comida chatarra, pues, aclaramos, el hierro no es comida chatarra. Sí, ahora no es que un asado, pues, no, todo en cantidad moderada. Yo recuerdo que, sí, ay, no, que coma morcilla, por ejemplo. Pero, o sea, todo es en unas porciones adecuadas. Tampoco quiere decir porque también a veces nos vamos para el otro extremo y entonces la mujer come carne, desayuno, almuerzo, comida y empieza a consumir un montón de alimentos y eso ya se nos pasa. ¿Cierto? Entonces, por eso es mejor visitar, en este caso sería la nutricionista, para que te adecúe según lo que tú hagas, según tu edad, según todo tu estado nutricional, qué es lo que debes de consumir realmente. ¿Hay algo que deba evitarse por completo en el embarazo? ¿A uno le mandan, pues, como cierta restricción con los mariscos, pescados? Crudos, principalmente, más que todo por el riesgo de contaminación, ¿cierto? Porque igual nosotros estamos... O sea, no porque ellos en sí afecten en algo la composición de sus alimentos, le haga daño al bebé ni al cuerpo. No, no, no es por eso, es más que todo por la parte de la manipulación del alimento, ¿cierto? Porque igual nosotros cuando tenemos un pescado crudo hay más riesgo de salmonella. ¿Cierto? Entonces, eso a mí me puede dar una infección y eso realmente puede atravesar la placenta y puede hacerle daño al bebé, incluso puede ser parto prematuro. Pero si uno sabe que es un buen lugar, que es saciado, de buena familia, ¿se vale o es mejor evitar? Entonces, es mejor evitarlo, sí, la verdad. Las mujeres en este periodo también tienen más riesgo, tienen como 20 veces más de riesgo de tener alguna, de contraer alguna de estas infecciones. Entonces, pues, mejor evitarlo. No dar papá. No dar papá. Ese ácido fólico, claro, solamente le dan a las mamás en pastillitas o qué alimentos, en qué alimentos se encuentra ese ácido fólico también. ¿Y para qué es que es tan recomendable? Sí, porque yo les decía que es de antes, porque pues yo sí fui, hice mi cita, ¿cómo se llama eso? Preconcepcional. Y dije, bueno, ya, quiero buscar bebé, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que comer? ¿Qué me tengo que tomar? ¿Estoy bien? ¿Puedo? ¿Le hago? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Si no quedo, vuelvo. Bueno, toda la tarea completa. Y lo primero que me llevé de esa cita fue el tarro de ácido fólico. Ajá, sí, exacto. Apenas iba a empezar la búsqueda y ya estaba. Es importante el consumo desde antes de ácido fólico, porque es que es toda la parte, el tubo neural, casi que su formación se da en estos primeros 28 días. Y casi que la mujer no se da cuenta que están en embarazo, sino hasta después. Sí, entonces ya se pasó esa etapa. Esa etapa. Sí, uno por la edad se da cuenta el día 29. Sí, después de que el ácido fólico ya no funcionó. Sin embargo, hay que seguirlo consumiendo, ¿cierto? Porque el ácido fólico, una de sus funciones, una de sus, porque tiene varias, es la división celular. Entonces, como el bebé en ese momento está en formación, si nosotros no consumimos ciertos nutrientes, nuestro bebé no tiene de dónde, no tiene los sustratos para poderlo formar. Entonces, por eso es la prevención de malformaciones, ¿sí? O de efectos del tubo neural. Y le he preguntado ahora si solo vienen pastillas o qué podemos ingresar en el ácido fólico. Lina, está en la línea, mamá de Esteban. Lina, bienvenida paso a paso. ¿Cómo vas? Hola, ¿cómo están? Muy, muy bien. Ay, lo que pasa es que yo quería compartir algo que a mí me pasó en el embarazo de Esteban. Resulta que el bebé no fue buscado, pues simplemente apareció. Y resulta que yo antes estaba haciendo un trabajo, aquí está, un trabajo pues como en el gimnasio muy juiciosa, estaba ya, Esteban, estaba ya buscando cuadritos, estaba ya muy rayada y tomando proteína y súper juiciosa en el gimnasio. Y de un momento a otro empecé así, que me duele el colon, que tenía el colon inflamado y mentiras que era que estaba en embarazo. Y entonces yo comía muy saludable, o sea, entonces bajito la cuestión de las grasas o grasas buenas. Pues toda la dieta pues que busca uno cuando quiere bajar el porcentaje de grasa corporal. Y resulta que ya cuando empecé en embarazo, a mí ya no me provocaba comer nada, o sea, no quería ver una lechuga, no quería ver una manzana, no comía pues como absolutamente nada. Y resulta que me dio fue más como por consumir grasas, o sea, mis antojos eran que la empanada, la torta de pescado, o sea, cosas que yo antes no consumía para nada. Y siempre quería comerlas, entonces no sé si de pronto es por esa falta que tuve durante todo el tiempo que no consumí, que en el embarazo pues como que el cuerpo me pedía esa grasa que no tenía. No sé si eso tendrá que ver, porque lo que me dio por comer fue puras grasas, o sea, yo veía un buñuelo y me babiaba, o sea, pensaba como en las cosas fritas y eran esas ganas, pero no podía ver nada, nada de lo otro que me comía pues que era saludable, entonces ahí es donde uno dice, bueno, y entonces yo sí estoy. Y yo me preguntaba si sí estaba como balanceada mi alimentación, pues dije, ¿qué va a quedar al niño? Pues porque yo me cuidé antes, pero durante el embarazo no, porque comía era lo que pudiera comer. Bueno, Lina, pues yo creo que Esteban tiene hambre, por ella está desesperada. Muchas gracias por compartirnos la historia, yo absolutamente identificada, le conté ahora a cargo, me pasó lo mismo, obviamente muy deportista también, en el gimnasio, bueno, ya. Estaba buscando cuadritos y le apareció un circulito. Apareció la bolita, pero sí, le cogí, pues, pero terror, no podía ver nada saludable. Sí. De hecho, yo iba mucho, mucho a un lugar siempre como a escoger las cositas que me gustaban y yo allá no pude volver, en el embarazo yo entraba allá y no quería ver ni una nuez, ni una leche de almendras, ni nada que fuera como de eso saludable, pues que ahora está como tan pegado. También el cuerpo me pedía dulce, fritos, comida chatarra, de todo lo que antes me había privado. Y ahí va de una vez para que le respondamos a Lina la pregunta relacionada con el tema de los antojos. ¿Por qué dan durante el embarazo? Pues bueno, aquí... Y por qué le dan a las dos de la mañana y lo maleo, es que más que por qué le dan es por qué tiene que salir a la hora y por qué tiene... Es que me antojé a las tres de la mañana de los pan de queso de Santa Rosa y uno a las tres de la mañana para Santa Rosa. Bueno, eso yo creo que puede ser más... Mentiras, no, uno puede ser también como el contemple que queremos, ¿cierto? Pero también hay otra cosa y es que en ese momento ella ha pasado... ¡Con un beso! ¡Con un beso! ¡Con un beso! ¡Con un beso! ¡Ahí está! Aquí se descubre todo. No, pero realmente los antojos tienen algún fundamento. Bueno, por ejemplo, esos que nos hablaban a las tres de la mañana, también puede verse a que la mujer viene de un periodo de ayuno. Entonces el cuerpo también nos pide a nosotros comida. Entonces, por eso hay que analizar muy bien lo que ella está consumiendo durante el día, que no vaya a ser que tenga una carencia, porque los antojos hablan mucho de carencias. Entonces, por ejemplo, hay mujeres que empiezan a y no, tengo muchas ganas de cosas lácteas, entonces puede ser que su cuerpo le esté pidiendo más calcio. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces ese que te digo de las tres de la mañana puede verse a un bajón de azúcar en la mamá y que necesita comer. Sí, eso es un poco lo que le pasó a la niña. Sí, entonces hay que analizar. Ah, bueno, por ejemplo, con la parte de la grasa, también puede ser que como ella tenía bajo porcentaje de grasa y nosotros durante la gestación, por la parte hormonal y porque estamos formando y tenemos un aumento también en nuestra grasa corporal, que luego nos va a servir para el proceso de lactancia. Gracias a Dios. Claro, de ahí es de donde saca la lechita al cuerpo. Entonces, también por eso, ella también aumenta la necesidad en el consumo de grasa, porque su cuerpo se lo está pidiendo. Tan sabio el cuerpo. Es perfecto. Absolutamente. También hay otra cosa que también hay que mirar en los antojos y es que hay algunas mujeres que tienen antojos de cosas que no son alimentos. Un ladrillo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Cosas así, ladrillo molido. Sí, o también una vez escuché a una persona cercana que se comía, cuando en esas casas de tapia, creo, no sé, se comía y tenía un hueco gigante. Morcilla con colbón, por ejemplo. Entonces, hay que analizar porque esto sí puede ser muy tóxico y también nos habla de carencia de unos micronutrientes específicos y ya es una enfermedad. Puede que en nuestra vida haya sido polilla o alguna cosa. Muy bien, vamos a hacer una pausa ya para regresar con nuestra parte final, algunos consejos claves a la hora de alimentarnos durante la gestación para que haya un buen desarrollo de nuestro bebé y para que nosotras nos sintamos bien para ese día, para dar a luz, para lactar, para todo el desgaste físico y emocional que se viene después del parto, porque ahí es cuando apenas esto comienza, ¿no? Así es. Nos vamos con este video, que es otro de los temas que nos desvela las mamás, sí, que los bebés coman. Que los niños coman bien, juiciosos. O sea, a uno le toca saludar la boca, pero uno es rogando para que ellos la abran, pues ¿cuántas quisieran unos bebés así? Alisson Santiago, Matías, Sofía, ahí pescando. Ojalá no sea un antojo de la mamá en embarazo que le dio por un pescadito que le pescara a la hija. Estamos hablando de alimentación para gestantes. Si usted es de las que come con un plato en una mano y otra hamburguesa en la otra mano, que para tener una alimentación equilibrada, cuidadito, que así no es, así no es. Pero dicen que una buena alimentación puede evitar, incluso, cesáreas, infecciones, cicatrizaciones, puede beneficiar en la cicatrización después. ¿Ha sido importante eso? Sí, la verdad, pues la alimentación lleva todo. Somos los que comemos. Sí, realmente, es que de eso se forma nuestro cuerpo, son todos los nutrientes. Y si yo, por ejemplo, tengo un alto consumo durante la gestación de alimentos y aumento mucho de peso, tengo riesgo de una cesárea porque mi bebé va a estar muy grande. Y al estar muy grande, ese bebé no solamente va a tener riesgos en su etapa posparto, sino también en su vida adulta. Porque esto también nos habla de enfermedades cardiovasculares, de desarrollo de diabetes, hipertensión y las otras enfermedades que se vienen de la mano. Entonces, no solamente estamos pensando en la salud de él en ese primer momento, sino también en su vida adulta. O sea, muchas veces uno oye personas renegando que porque son muy saludables, me dicen, pues yo hago deporte, pero yo me alimento súper bien, pero ¿de dónde me salió a mí una diabetes? Pregúntele a su mamá qué comió durante el embarazo. Y también si esto se va de la mano con una no lactancia, o sea, si el bebé no es amamantado, entonces ya tiene mucho más riesgo. Ok. Tenemos nuestra, ah bueno, antes de abordar esta pregunta que ya es para el posparto, concentrémonos o quería preguntarte más bien si es necesario asistir a una nutricionista durante la gestación o con algunos tips de manera general podemos tener una buena, sana alimentación que nos ayude a solventar estos nueve meses. Pues la verdad sí es mejor visitar la nutricionista, incluso desde antes, como te digo, para analizar todos sus hábitos de alimentación. Y si uno no tiene la posibilidad, ¿qué recomendaciones básicas no deben faltar a la hora de pensar en alimentación durante este periodo? Pues aumentar las frutas, aumentar el consumo de verduras, cereales integrales, los lácteos, que también hay una cosa muy importante que tú no la mencionabas ahorita y era ahora que está muy de moda estas bebidas de arroz, de avena, de quinoa, de almendras, tenemos que tener algo presente y es que ellas no son leches. Sí, las leches solamente son producidas por los... Así se llamen así. Así se llamen así, no es una leche. Sí, me voy a acordar de mi esposo que remiega, eso no es leche. Es que realmente no es leche. Leche es crema, eso no es leche, ¿cuál leche? Ah, bueno, pero leche es crema así, es leche. Se salva, dice. Ya hables de estas otras bebidas, estas realmente son bebidas de almendras, bebidas de arroz, bebidas de quinoa, porque es una bebida sacada de... ¿Cierto? No son... Entonces, a veces nos confundimos, no estoy diciendo que no sean sanas, pero no quiere decir que sean leche. Pero no aportan, por ejemplo, los lácteos que necesitamos. No necesariamente, exacto. Y tampoco pueden ser, a veces, dependiendo de los casos, muy necesarios, convenientes, esos suplementos en la madre, a menos de que sean algo medicado, pues... A muchas les da por tomar de todo, pues, para sentirse mejor y lo que les den, además de la comida adicional. Ah, sí, los suplementos vitamínicos, no, sí, eso sí, no. Es por evitarlos. Exacto, evitarlos completamente, porque hay unas vitaminas, más que todo las vitaminas que vienen como en los alimentos que son grasositos, por ejemplo, la D, la E, la K, la A, no sé si ya la mencioné, estos nuestro cuerpo los empieza a acumular, ¿sí? Entonces, el exceso de estos nutrientes, que generalmente pasa con los multivitamínicos, cuando yo me consumo un montón, un montón, un montón, empiezo a acumularlos. Y eso me puede dar una hipervitaminosis, entonces ya puede ser malo para mi bebé también. Entonces, por eso es mejor no consumir suplementos a libre demanda, ni siquiera los de omega 3 y omega 6, sino todo recomendado. Yo le pregunté alguna vez a mi ginecólogo si yo debía consumir eso, incluso en la etapa del posparto, y lo que me dijo fue, si te alimentas bien, no es necesario, basta con una buena alimentación. Decía yo que me quería adelantar un poco al posparto, porque entonces todas las mamás creemos que sale el bebé y al otro día nos sirven los pantalones, por ejemplo, y no es así, eso toma tiempo. Pero sí llama la atención, por ejemplo, que a uno nacen y le dicen, no, es que su bebé pesó 2.800, o sea, esos 2.800 kilos, bueno, pesando mucho tal vez, y entonces el resto de kilos, ¿eso a qué se debe? O sea, realmente todo lo que nos tragamos, gran parte es líquido, y una vez tenemos el bebé, qué tanto porcentaje o no sé cómo se mide, cuántos kilos es probable que bajemos en la primera semana posparto, y toda esa sangre que eliminamos, ¿eso también suma peso? Pues bueno, todo eso tiene mucho que ver con la dieta posparto, ¿cierto? Las 40 gallinas. Exacto. Y además porque hay muchas bebidas que les recomiendan a la mamá para la producción de leche, ¿cierto? Malta con leche. Exacto, entonces son un montón de bebidas súper calóricas que lo que van a hacer es, no hacen nada, no tienen ningún efecto con la producción, pero sí con el aumento de peso. Entonces las mamás son, pero si yo estoy amamantando, ¿por qué no bajo de peso? Claro, ahí está la malta, hay un montón de bebidas. No siempre te peca y reza de empato. Exacto. Lo que decías ahorita, el peso que nosotros ganamos está en el bebé, los líquidos, el líquido amniótico, pues los líquidos corporales, el aumento de las mamas, la placenta, la grasita que nosotros empezamos a almacenar para el proceso de lactancia. En esa primera semana nosotros casi que no es pues que se vea mucho el cambio en el peso, pero más adelante sí, sí nosotros amamantamos y tenemos una adecuada alimentación. Pero ese primer mes, por ejemplo, mientras el cuerpo se adecua y se como que coge el ritmo de lactancia, el hambre, hábleme del hambre, eso es a la una, dos, tres de la mañana, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, es una ansiedad permanente. Es que incluso, es que el amamantar siempre conlleva un buen requerimiento calórico, ¿cierto? Pues tampoco es un montón, son más o menos 300, 500 calorías dependiendo de la mamá. Siempre hay que mirar, depende del estado nutricional de la mamá y su actividad física, porque no es lo mismo una mamá que sea súper deportista, una mamá que sea muy sedentaria, ¿cierto? Bueno, pues yo creo que mensaje final es entonces, si tienen la posibilidad de consultar incluso antes de ser mamás a una nutricionista para que empiecen el embarazo en el peso ideal y no tengan complicaciones. Si ya lo iniciaron, pues aumentar el consumo de frutas, verduras, de lácteos, alimentos que tengan ácido fólico, estos verdecitos, los que tengan hierro también muy necesario y durante el posparto, pues cójala suave. Sí, sí, porque la lactancia ayuda, por ahí dicen que una mujer que ha lactado nunca volverá a ser obesa, porque cambia definitivamente drásticamente el metabolismo, pero ayúdate que yo te ayudaré. Y que no saquen tampoco a su pareja muy rápido de la dieta, ¿cierto? Que es que a veces a uno lo sacan de la dieta muy rápido y no, no. Pero es que a veces, uno acabando de dar a luz, uno concluye que ustedes son los que más engordan. Sí, sí, es verdad, es verdad. Claro, muchísimas gracias. A ustedes, primitamente. Muy chévere este tema, pues es sobre todo generar conciencia de un tema que tiene que ver con todo, desde la formación del bebé hasta sentirnos bien nosotras mismas. Así que a ponerle bastante cuidado. Feliz fin de semana, que descansen, bueno, que tengan un feliz... Que disfruten, que disfruten. Felices tres días acompañados de sus hijos y de su familia. Ojalá vengan bien cansadas el martes, porque eso es signo de que lo hicieron muy bien. Atentos a los horarios de nuestras repeticiones, sábado, domingo y lunes. Y aquí los esperamos el martes a las dos de la tarde. Hablaremos de un tema que a muchas desvela, el control de esfínteres en los niños. Esa, quita el pañal, para que no sea un tormento. Chao.